Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 12 de junio. Hoy reseñamos la vida de San Juan de Sahagún. Predicador. Sahagún es una ciudad de España. Fue donde nació Juan en el año 1430. Sus padres no tenían hijos y dispusieron hacer una novena de ayunos, oraciones y limosnas en honor de la Santísima Virgen y obtuvieron el nacimiento de este que iba a ser su honor y alegría. Educado con los monjes benedictinos, demostró muy buena inclinación hacia el sacerdocio y el señor obispo lo hizo seguir los estudios sacerdotales y después de ordenado sacerdote lo nombró secretario y canónigo de la catedral. Pero estos cargos honoríficos no le agradaban y pidió entonces ser nombrado para una pobre parroquia. Después de varios años de sacerdote, sintió el deseo de especializarse en teología y se matriculó como un estudiante ordinario en la Universidad de Salamanca. Allí estuvo cuatro años hasta completar todos sus estudios teológicos. El convento de los padres agustinos en Salamanca tenía fama de gran santidad, pero desde que Juan de Sahagún llegó allí, esa buena fama creció enormemente. Era un predicador muy elocuente y sus sermones empezaron a transformar a las gentes. En la ciudad había dos partidos que se atacaban sin misericordia y el santo trabajó incansablemente hasta que logró que los cabecillas de los partidos se acercaran y firmaran un pacto de paz y se acabaron la violencia y los insultos. Los biógrafos dicen que Fray Juan era un hombre de una gran amabilidad con todos, devotísimo del santísimo sacramento y muy amigo de dedicar largos ratos a la oración. Las gentes, cuando lo veían rezar, decían, parece un ángel. El estudio que más le agradaba era el de la Sagrada Biblia para lograr comprender y amar más la Palabra de Dios. A veces gastaba todo el día visitando enfermos, tratando de poner paz en familias desunidas y ayudando a gentes pobres y hasta se olvidaba de comer. Algunos lo criticaban porque en la confesión era muy rígido con los que no querían enmendarse y se confesaba solo para comulgar, sin tener propósito de volverse mejores. Pero su rigidez transformó a muchos que estaban sumergidos en sus vicios y malas costumbres. San Juan de Sahagún predicaba muy fuerte contra los ricos que explotan a los pobres. En un pueblo habló muy fuerte contra los terratenientes que no pagaban lo debido a los campesinos y desde entonces aquellos ricachones no le permitieron volver a predicar en ese pueblo. Sus preferidos eran los huérfanos, los enfermos, los más pobres y los ancianos. Para ellos recogía limosnas y buscaba albergues o asilos. A las muchachas en peligro les conseguía familias dignas que le dieran sanas ocupaciones y las protegieran. Salamanca sufrió un terrible verano. Él les anunció que con su muerte llegarían lluvias abundantes y así sucedió. Apenas murió, enseguida llegaron muy copiosas y provechosas lluvias. Murió en el año 1479. Tenía solo 49 años. Fue beatificado en el año 1601 por el Papa Clemente VIII y canonizado el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII. Hoy reseñamos otros santos y son San Onofre de Egipto, San Basilides Mártir, San León III Papa, San Plácido de Ocra, Beato Inocencio Gus y Beato Luis Liguda. Oración Oh Dios, autor de la paz y fuente de la caridad, que diste a San Juan de Sahagún la gracia maravillosa de pacificar los ánimos en discordia, haz que nosotros, a imitación suya, permanecamos siempre firmes en la caridad y por ningún motivo nos separemos jamás de tu amor. Por nuestro Jesucristo. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina